Guido, bienvenido. Para empezar, ¿puedes decirnos cómo estás feliz de haber participado en el club de Southampton? Muchas gracias, muy contento, la verdad que muy feliz de poder permanecer, pertenecer a esta institución. Es un transferencia que ha tomado un par de semanas para que llegue a fruition. ¿Ha sido un tiempo frustrante esperando para que el movimiento suceda? Sí, la verdad que los periodos de transferencias para el jugador son difíciles porque pasa el tiempo y a veces las cosas no salen como uno quiere y es difícil poder mantenerse tranquilo, pero bueno, por suerte se dio, ya estoy aquí, estoy contento y ya preparado para comenzar. ¿Y qué fue lo que te atrae a el club de Southampton? ¿Cómo te sentiste cuando escuchaste que el club estaba interesado en lo que te mandaste? Bueno, la verdad que muchas cosas. Primero, conozco a Southampton de pequeño de ver la Premier League, siempre fue la liga a mi gusto más importante del mundo. Esa fue una de las cosas. Luego fue que el cuerpo técnico lo conozco, lo tuve en Argentina. Es otra cosa. También he hablado con algunos compañeros que tuve en Argentina que están jugando en la Premier y me han comentado de club y me han dado grandes referencias. Así que no tuve dudas en tomar la decisión. ¿Alguien en particular con quien te ha hablado que te dio buenas recomendaciones? Bueno, hablé hasta hace poquito con Federico Fernández, jugador de Swansea, quien lo conozco mucho de inferiores y de estudiantes. Y bueno, me ha dicho que grandes referencias del club y que el clima es un poco mejor de donde está él, así que también eso me ha convencido. Tienes un poco de oportunidad de mirar aquí. ¿Qué ha hecho de las instalaciones del club y del entrenamiento? No, la verdad que me parecen instalaciones muy modernas. Me ha sorprendido la cantidad de canchas. Esto la verdad que nunca lo había visto. El sintético techado es increíble. Y bueno, ni hablar de lo que es el gimnasio o toda la parte interior del club, que la verdad me ha gustado mucho y me he sentido bien al conocerla. Para los fans de Southampton que no han visto muchos de ustedes jugar y no saben demasiado de su estilo, ¿puedes decirles un poco sobre qué tipo de jugador eres y su filosofía sobre cómo quieres jugar el fútbol? Bueno, sí, soy un jugador, un atacante de referencia, de buen juego aéreo, que puedo tirarme atrás a jugar, como también depende de lo que pida el técnico. También esperar cerca del área para poder concretar goles, que obviamente para los atacantes es lo más importante. Pero bueno, uno va a aportar desde el lado que le toque, con sacrificio y con lo que le pida el cuerpo técnico. El club está obviamente en una posición difícil en la Premier League en el momento, antes de los últimos meses de esta temporada. ¿Cómo se siente que puedes ayudar en esa situación y cuánto emocionado estás en la oportunidad de venir y tener un impacto real en Southampton? No, la verdad que vengo siguiendo mucho los partidos desde hace tiempo. Creo que está en un lugar donde no merece estar por el volumen de juego. Por ahí nos han dado resultados, pero también es cierto que en seis puntos hay siete equipos, ocho equipos. Ojalá podamos ganar dos o tres partidos seguidos y poder salir de ese lote. Vine para aportar lo mío y creo que hay un gran plantel, así que creo que las cosas van a ir bien. Sabes a Mauricio Pellegrino bien, ya que trabajaste con él en el Estudiantes antes. ¿Cuál es una gran parte que jugó en atractando a ti aquí? Y también, ¿qué haces de él como entrenador? No, sin duda muchísimas, como dije antes. Lo conozco muy bien. Sé la clase de persona y la clase de técnico y profesional que es. Sin duda su llamado fue importante para mí, para tomar esta decisión y para darme esta oportunidad de poder jugar en la Premier, que es donde siempre soñé jugar. Y, finalmente, ¿cuál es lo que estás esperando a jugar en frente a los supporters de Southampton? La verdad que muchísimas ganas de jugar, de entrenar, de ya estar con el grupo, meterme rápido. Es muy importante porque estamos en periodo de juegos, de partidos. Así que, bueno, ojalá pueda meterme rápido y poder entrar al campo de Southampton y hacer las cosas bien.